¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 10 de agosto al domingo 16 de agosto del año 2020 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, empezamos con la lectura, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María y me guío por mi intuición, la carta que siento que es la carta adecuada es la que escojo no puedes cometer error alguno por si llegas a hacer estas lecturas por tu parte y de mis cartas escojo 3 hago exactamente lo mismo, una va a ser para comienzos de la semana, otra para mediados y otra para el fin de semana y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes armonizo antes las cartas y como carta adicional escogí nuevamente la de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue que son estas de acá y este mensaje es para todos nosotros pero muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años Muy bien, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Compassion Muy adecuado para la situación actual donde se siente cada vez más la agresión y abrir nuestro corazón para ser compasivos y dice I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness yo veo y siento el punto de vista de los demás con amabilidad y perdón Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas ya acá la compasión ha hablado bastante para el día lunes y martes la carta dice Humildad, gratitud es el Arcángel Sandalfón y dice Arcángel Sandalfón Humildad proviene de humus que significa tierra Gracias Sandalfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida Entonces bueno gracias a la situación actual mucha gente pues ya añora las cosas que no pueden hacer y yo cada vez lo menciono también se me llega a pasar a mí me enfoco en el presente y doy gracias por quien soy y por lo que tengo y bueno como he dicho creo ya en cada uno de los últimos videos doy gracias que abra el grifo de agua y tengo agua que está potable que puedo consumir que es a mi acceso fácil no tengo que caminar no sé cuántos kilómetros a sacar agua contaminada de un pozo y así con todas las cosas que vemos como normales que vemos como pues así son pues dar gracias por ellas y este es un pequeño ejemplo pero pues igual puede ser desde el canto de los pájaros en la mañana o que te venga a visitar un colibrí o que esté floreando tal planta todas las cosas que brinda la naturaleza que son gratuitas que tenemos buena salud que este no sé tenemos un techo encima de la cabeza no donde vivir que tengamos que comer este todo por todo eso yo doy gracias y pues ya ves que mucha gente no tiene lo que nosotros tenemos y digo nosotros porque si estás viendo esto pues tienes internet y tienes un aparato a través del cual estás viendo este video entonces puede ser un celular o puede ser una computadora pero bueno estás dentro de la población que económicamente está mucho mejor que la gran mayoría de la gente entonces bueno es como recordarnos nuestra esencia igual sin culpa alguna el recordar que pues provenimos de la luz que contamos con todas las virtudes de los ángeles y pues expandir nuestra luz entonces bueno cuando das gracias el universo responde dándote más bendiciones todavía vamos a ver como proceden las cartas para el día miércoles y jueves la carta dice bondad nos están recordando que somos buenos es el arcángel Uriel el arcángel Uriel se ha hecho mucho presente en las últimas lecturas y de hecho ha sido como la primer carta ahorita fue la segunda arcángel Uriel ayúdame a ser bondadosa bondadoso en mi vida empezando conmigo misma conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás yo soy bueno yo soy buena así se ve la carta entonces bueno pues creo que llega a un arlo que acaba de decir que contamos con todas las virtudes viernes, sábado y domingo amor propio y es el arcángel Chamuel el arcángel del amor incondicional y dice arcángel Chamuel ayúdame a encontrar el amor propio a reconocer mi propia divinidad haciendo esto me respeto reconozco y expando yo soy amor y bueno como sabes dentro de esto del mundo holístico siempre empezamos por nosotros mismos el amor propio es el realmente perdón realmente quererte realmente aceptarte y demostrarte el amor hacia ti este no desde el ego porque eso no es el amor realmente sino a través del corazón y te puedes apapachar demostrándote lo que haces por otras personas hay personas que tienen una capacidad de amar extraordinaria a los demás pero a sí misma no entonces a esas personas les digo haz lo mismo pero contigo lo que tú harías por X persona que amas tanto sea mamá sea pareja sea quien fuera hijo este hazlo por ti ¿no? y no tiene nada de malo el amarse y realmente es quererse ¿no? con ese amor incondicional y para la gente que le cuesta trabajo esto es un poquito hago la analogía si estuvieras en un avión y que llegaran a querer las mascarillas de oxígeno pues se dice que primero tú debes de ponerte tu mascarilla para que no te llegues a desmayar y ya de ahí le puedes ayudar a otra persona a ponerse la mascarilla pero no tiene ninguna lógica que le ayudes primero a la otra persona y que entonces pum te desmayes porque te falta oxígeno ¿no? entonces en ese mismo sentido ¿no? hay esa prioridad yo como terapeuta por ejemplo también tengo que estar bien emocional y sí psicológicamente para poder dar terapias ¿no? si yo no estoy bien pues no puedo tampoco irradiar ese bienestar ¿no? entonces siempre empezamos por nosotros mismos entonces bueno como ves es mucho trabajar todo lo interno sobre todo ser compasivos ¿no? con nosotros mismos con los demás y si vemos que hay gente con la que no acordamos este con sus decisiones con su comportamiento con lo que fuera ser compasivos y decir bueno este así es ¿no? no lo puedo cambiar y tal vez ni siquiera lo pueda entender pero este es parte de la naturaleza humana entonces darle la bendición y dejarlo ir ¿no? este ahorita se me ocurre pues nada más el comportamiento genérico que a veces considero no adecuado de mucha gente por la pandemia muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo la carta adicional dice sanación la sanación yo como como la veo es también armonizar ¿sí? puedes armonizar relaciones puedes armonizar tu tu propia energía puedes sanar cualquier situación a mí me gusta mucho el método de Luis Hey si no la conoces te la recomiendo Luis Hey parte de la idea de que cualquier situación parte de un pensamiento ese pensamiento puede ser positivo o negativo aunado a una emoción positiva o negativa pues al fin y al cabo se va a manifestar es la ley del decreto entonces si estás viviendo algo que no te agrada pues tú puedes cambiar eso a través de el cambio de tus pensamientos y un pensamiento puede ser cambiado es solo un pensamiento entonces bueno este te recomiendo que veas los videos los busques este el Luis se escribe L O U I S E y el G se escribe H A Y ya falleció yo creo hace dos años de 90 cacho de años 94 yo creo y este la verdad a mi me encanta Luis Hey su labor aquí en este mundo fue para cambiar el mundo para bien y cambió muchísimas vidas escribió también el libro tú puedes cambiar tu vida y yo he seguido este muchas de las metodologías de Luis Hey porque realmente son muy efectivas entonces pues te recomiendo hay aparte de los libros videos en youtube también en español algunos traducidos otros con subtítulos entonces bueno ahí puedes buscar algo de apoyo algo de ayuda este pero todo el mundo podemos apoyarnos y ayudarnos y ser una gran hermandad de amor quiero agradecer a quienes se mantienen suscritos y a quienes se suscriben al canal hago estos videos con mucho amor y veo que algunas personas este ya no me siguen estamos bajando en cantidad de suscripciones pero está bien es parte del proceso mismo este que bueno pues ya habrá tiempos en los que haya más suscriptores y pues yo esto lo hago con mucho amor no hay ningún propósito de ganar dinero con estos videos con tan poquitos suscriptores como tengo pero me da mucho gusto cuando veo que hay más suscriptores porque veo que mi labor este pues está cayendo en tierra fértil y por lo mismo agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos y te deseo una muy bella semana espero que te la pases súper bien practica la compasión da gracias por quien eres da gracias por lo que tienes sea una persona bondadosa sé bueno sé buena amate quiérete acéptate bueno empieza primero por la aceptación y luego ya las otras y pues sana puedes sanar cualquier situación yo en mi caso estoy sanando a mi gatito que ya lleva mucho tiempo enfermo pero también estoy sanando relaciones estoy sanando situaciones estoy armonizando situaciones entonces bueno siempre hay de donde agarrar y en que trabajar y que transformar y que hacer mejor cada día es una oportunidad nueva y tú puedes cuentas con todo el apoyo de la corte celestial te mando un abrazo de luz hasta la próxima ocasión namasté la corte celestial la corte celestial la corte celestial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!